Hola, ¿cómo están? Acaban de confirmar un nuevo bono navideño para los jubilados y pensionados de 10.000 pesos. Sí, pero no es para todos. Aquí te cuento toda la verdad. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. ¿Por qué les digo que no es para todo este bono? El ministro de Economía Sergio Massa y la titular del PAMI Luana Bulnovich anunciaron este viernes un pago extraordinario de 10.000 pesos para afiliados mayores de 80 años en diciembre. Por eso les digo que no es para todos. De cara a las fiestas de fin de año, se trata de un beneficio que recibirán más de un millón de adultos mayores en el marco del programa alimentario de la entidad. Según explicó Bulnovich, en conferencia de prensa podrán acceder los mayores de 80 años, que cobren hasta un haber y medio jubilatorio. Además, puntualizó que los beneficiarios serán integrados de forma automática en los meses siguientes del programa alimentario del PAMI, cobrando 2.500 pesos todos los meses. Esto será de forma automática, o sea que no habrá que hacer ningún trámite. Además, ningún jubilado de más de 80 años va a cobrar menos de 95.000 pesos cuando vaya a cobrar su jubilación, más el aguinaldo de este mes, más la asignación de refuerzo, que es el bono de los 30.000 pesos, que se paga 10.000 en diciembre, 10.000 en enero y 10.000 en febrero. Eso se complementará además con este programa de medicamentos gratuitos también, una inversión que se lleva adelante con recursos propios sin que lo sufra el jubilado desde su bolsillo. Este programa es financiado por el impuesto país aprobado por el Congreso Nacional allá en 2019, pero de todas maneras ya sabés que aquí abajo podés dejarme todas tus consultas. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo, chau chau. Chau chau.